Se nos está acabando el programa, pero antes de ir a un segmento muy esperado, te recuerdo nuestras redes sociales. Puedes seguirnos a través de Twitter, arroba Bienestar TV, o también ingresar a Facebook. Nuestra página es Bienestar TV, ponme gusto, mándanos un mensaje, estaremos gustosos de recibir tu mensaje. Hay mucho más de Bienestar, ahora es el turno de Marien, que tiene una receta muy particular para prevenir y para cuidar nuestra piel del acné. Marien, el tiempo es tuyo. Muchas gracias Anita, como verán estoy en un lugar hermoso. Hoy sí que estamos en el medio del campo para compartir esta receta con ustedes. Receta del día de hoy, cookies o galletitas de avena. Como saben, el tema del día de hoy es acerca del acné. Tenemos que pensar cómo podemos prevenir esta afección, ya que no solamente nos va a afectar a nuestra piel, sino por lo general también termina afectando nuestra autoestima, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en alimentos que van a provocar acné o lastimar nuestra piel, estamos hablando específicamente de lácteos, no sé si sabían. Por supuesto las grasas, como manteca, frituras y también azúcar. Pero si lo vemos al revés, ¿cómo podemos prevenir? Tenemos que pensar en algunos alimentos que tienen la propiedad justamente de ser desinflamantes y también de ayudar a curar, ¿no es cierto?, nuestra piel. En primer lugar, la reina de los alimentos para la piel es la avena, por eso estas galletitas. Y como habíamos mencionado, como el azúcar promueve el acné, estas galletitas van a ser sin azúcar. ¿Qué más o qué mejor que eso, no es cierto? Pero como tiene varios pasos, si les parece vamos a ponernos a cocinar, que para eso estamos juntos en esta oportunidad. ¿Cómo vamos a preparar estas galletitas? Tengo avena, avena arrollada, que está entera. Además de eso, lo que hice fue licuar avena, la misma avena, la licué y quedó una harina de avena. Esto lo vamos a mezclar así. Y va a ser la base. Otra de las cosas que también promueven el acné, me estaba olvidando de contarles, es el trigo. No sé si sabían. Por lo general, cuando uno tiene una intolerancia al trigo, puede darse manifestaciones en la piel. Estas galletitas no tienen nada de harina, no tienen nada de trigo, por lo tanto, va a ser una muy buena alternativa para algo dulce. Tengo semillas de chía que están trituradas. Bien, a esto lo que vamos a hacer es hidratarlas con agua. Son dos cucharaditas y le vamos a poner cuatro cucharadas de agua que tiene que estar caliente. Cuatro cucharadas. Mezclamos bien y esto lo vamos a utilizar en reemplazo del huevo. Estas galletas realmente son bajas en grasa, bajas en azúcar, antiinflamatorias. Ayudan a la recuperación de la piel también y por supuesto van a terminar previniendo el acné. También las semillas de chía tienen una buena cantidad de omega 3, que es antiinflamatorio y también, como decíamos, ayuda a curar nuestra piel. Bien, volvemos entonces a la avena. Tenemos acá nuestra avena mezclada, las dos avenas. Lo que le vamos a agregar son pasas de uva, que esto le va a aportar un sabor dulce. Y también le vamos a agregar especies. Quedan muy ricos. Vamos a agregar jengibre, que tengo fresco y tengo también en polvo. Media cucharadita y una cucharadita de canela en polvo. No saben lo sabroso que quedan estas galletitas, estas cookies. Tenemos nuestro ligue que va a ser la chía. Ahora tenemos la parte seca y lo que nos está faltando es la parte líquida. Como les mencioné, estas galletitas son bajas en grasa. ¿Cómo vamos a reemplazar el aceite, la manteca, la margarina, que todo eso también va a ayudarnos, ¿cierto?, a aumentar el acné? Bueno, les voy a contar. Vamos a estar licuando manzanas. Saco de acá una manzana. Vamos a correr por acá. Esta manzana la vamos a licuar junto con dátiles. Ahí los dátiles le van a aportar el sabor dulce, que mencionamos que estas galletas no llevan azúcar, no llevan azúcar, no llevan aceite. ¿No les parece demasiado? Y son riquísimas encima. Demasiado bueno para hacer, ¿verdad? Anoten la receta porque realmente está muy buena para poder leerla en práctica. No es una receta exclusiva para las personas que sufren de acné. También puede ser utilizada para aquellas personas diabéticas. Es ideal por el aporte de avena, que es de bajo índice glucémico. También sirve para aquellas personas que están tratando de bajar de peso y quieren comer algo dulce. Como mencionaba, es baja en grasas, bajas en azúcar. Realmente están buenísimas. Bien, vamos a licuar nuestras manzanas junto con los dátiles, que los tengo acá. Ya están sin carozo los dátiles, eso es importante. Y también jugo de limón y agua. Caliente tiene que estar el agua para que se licue mejor. Todo esto lo vamos a licuar y con eso vamos a armar nuestra masa. Una vez que tenemos ya todo licuado, lo que vamos a hacer es hidratar nuestra masa. Recuerden, primero agregamos nuestro huevo, las semillas de chía que ya están hidratadas. Esto va a ayudar a que quede mucho más ligado. Y agregamos nuestras manzanas. Uy, a ver. Con paciencia, agregamos nuestras manzanas con los dátiles. La manzana con los dátiles, ¿no es cierto? Una vez que tenemos esto, vamos a ir armando la masa. Simplemente amasamos hasta que quede una masa tierna. Cortamos las galletitas y las horneamos. ¿Cuánto tiempo de horno? Aproximadamente media hora y ya van a estar listas. Si les parece, vamos a leer los ingredientes mientras yo termino de amasar estas cookies de avena. Y volvemos con el plato terminado. Los ingredientes que utilizamos para preparar estas cookies de avena y manzana fueron los siguientes. Dos cucharaditas de semillas de chía trituradas. Cuatro cucharadas de agua tibia. Dos tazas de avena tradicional. Un cuarto de taza de pasas de uva. Una cucharadita de canela en polvo. Media cucharadita de jengibre en polvo. Un cuarto de taza de dátiles triturados. Un cuarto de taza de agua tibia. Y una cucharada de jugo de limón. Acá estamos con las cookies ya horneadas. Si ustedes las hacen de esta medida, van a salir aproximadamente entre 15 a 20 galletitas. O sea que da acno solamente para comer uno, sino también para compartir con las personas que amamos. Receta del día de hoy, cookies de avena y manzana. Dijimos, especialmente para aquellas personas que sufren de acné, pero también para aquellas personas que tienen diabetes, que quieren cuidar un poco su peso. Y por qué no, aquellas personas que quieren deleitarse con un alimento tan sano como es avena, manzana, canela, que realmente es una combinación excepcional. Sería todo por hoy. Espero que las puedan probar, que las disfruten y que también puedan aprovechar para compartir con las personas que aman. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Marien, por esta receta. Siempre sorprendiéndonos. Y esta vez, galletas de avena y manzana, la verdad. Se veía muy tentador la receta. Sí, la verdad. Y eran elementos que uno tiene en la casa, que puede conseguir en cualquier lugar. Y muy nutritivos. Te tiro un dato, Nacho. ¿Sabías que la avena es muy buena para la piel? Y justamente nos lo dijo nuestra nutricionista. Así que hay que implementar la avena a nuestra dieta. Y por supuesto, las galletas de manzana y avena. Exactamente. Especialistas así que saben y nos dan los elementos correctos para poder enfrentar el acné en este caso. Nos tenemos que ir. Lamentablemente. Hoy tuvimos un programa entero, tuvimos consejos, tuvimos recetas, remedios naturales para realizar en casa y poder combatir el acné, ¿no? Exactamente. Siempre con la ayuda de los profesionales también se puede llevar adelante en este caso lo que es el acné, ¿no? Nos despedimos. Nos despedimos. Pero retornamos en una nueva edición de Bienestar. Chao, hasta luego. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.